Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Mankeras, este es otro nuevo video de VlogParty y el día de hoy nos encontramos aquí en este estupendo minijuego, porque señoras y señores por fin Masi ha ligado Sí, me he ligado a una señora muy guapa que está aquí sentada, hola guapa, mira puedes mirarme, estoy grabando Hola, ¿cómo te llamas? Cuéntame Hola platinitos, eres Masi Eres Masi, te llamas Masi Yo me llamo Masi también Sí, soy tu plátano Hola, soy Ipa Eres Ipa, te pareces un poco a Ipo, Ipa Eh, no serás familia, ¿no? Sí, porque vivo en la misma casa que Ipo y juego en su personaje Hold the door, hold the door, hold the door ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Mira, tienes a Neymar aquí, Neymar du Brasil Míralo, uy Neymar, uy Neymar Neymar, Neymar, goleame esta goleame esta, Neymar Pero Ipa, que yo había ligado contigo ¿Qué haces ligando con Neymar? Vente para acá Mira, mira, te voy a cantar una canción Hola Ipa, yo te quiero Dime ¿Puedes decir una cosa? Dime, dime Ipa, yo te persigo Dime Estoy enamorado de tu plátano Ya, ya, ya lo sabía ¡Dame potasio! Bueno, estamos aquí en un nuevo video de vlog party, ¿vale? Estamos en un minijuego muy chachi, ¿vale? Tienes la IP abajo en la descripción y lo que tenemos que hacer es colocarnos en el color correcto mientras estamos al ritmo de la música No sé, Ipa, si todos juegan una vez al juego de la silla pero es prácticamente lo mismo O sea, cuando acaba el tiempo tienes que estar en el sitio correcto si no, estás eliminado Vale Ipa, tú eras una crash jugando a esto por lo que veo, ¿eh? O sea, se te da súper bien, ¿eh? Sí, y por cierto, el juego de la silla Si me dan la opción entre sentarme en una silla y WTF, y entre una silla con un plátano me siento en la silla del plátano Pero Ipa Bueno, también estaréis rabiados porque diréis Masi, ¿qué se escucha la música? ¿Por qué se escucha la música? Porque al empezar la partida podéis darle a esta zona de aquí a este link, ¿vale? Y se abre una página web con la cual pues podéis escuchar la música que sale en la partida, ¿vale? Y es y copyright Ha tocado tres veces el mismo color Eso significa que vamos a morir en este terrible sufrimiento Pero Ipa, tío, por favor Vale, ostras, es el gris, chaval Ok, no, 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 no Es este color, es este color Ipa, no, Ipa Ipa Quedamos cinco, ganaré por ti, Ipa Marrón, marrón, vale, estamos aquí Cada vez, ¿vale? Tenemos menos tiempo para colocarnos Con lo cual se hace más difícil Y todo el mundo empezará a morir, a morir, a morir Y vamos a intentar ganar, ¿vale? Llevo un montón de tiempo a jugar en este minijuego Pero la verdad es que es bastante complicado Venga, vamos Se acaba Adiós, primo Marrón Es este de aquí Es este de aquí Se acaba llorando Vale, vale, perfecto Adiós, vale Nos vemos en el infierno Podio asegurado, podio asegurado Ipa Lima Aquí llego Uff LOL Uno a cada esquina, eh Madre mía Que trole Vale, amarillo A ver que toca Light Grey Vale, perfecto Aquí está, perfecto, perfecto WTF Acabo de una vaca Sí, sí, acabo de una vaca, LOL Vale, cuidado, mete más puerta Negro, negro, negro Aquí, aquí Uff Madre mía, LOL Que complicado, tío Vale, vale, con cuidado, con cuidado Magenta, magenta, magenta NOOOOOO Bueno, ya estamos aquí en la segunda partida Me olvidado de grabar y ya empezó hoy la primera ronda Pero Ipa, ahora estás viva de nuevo, Ipa Tenemos que llegar al final, ¿vale? Me he muerto por el maldito magenta, Ipa Me he muerto por el maldito magenta, ¿vale? Esta vez no voy a morir Esta vez tú tampoco vas a morir Cuida con el trofeo Cuida con el trofeo de plátano Como el Mario Kart, compañero Jajaja Pero ahí pareció un poco Mickey Mouse, tío Ojo, soy Mickey Mouse Jajaja Bueno, venga, dejad un likecito Si queréis más vídeos como este Con Ipa jugando No, no, no Este color no es Jugando Block Party y otros minipodos Ipa Tranquila, Ipa Vamos a... Se ha causado suicida a ese señor solo No lo has visto, pero, tío, se ha suicidado Te ha puesto celoso al verme contigo Vale, vale, vale Vamos, Ipa Vamos, Ipa Madre mía, musicote Yo te esperaré Jajaja ¿Cómo era? Yo te esperaré Junto al mar No me acuerdo como seguía Aquí, aquí La esquina, la esquina, Ipa La esquina, la esquina La esquina, la esquina La esquina Lo... Quedamos nueve, quedamos nueve Ipa Venga, vámonos Vale, es este color de aquí El cyan Ay, que me quedo fuera Jajaja LOL Aquella persona allí del fondo Se ha quedado flotando Wtf Vale, vale, atenta a los colores Atenta a los colores Vale, blanco Wtf, tío Hola Oye, Goho 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 Se ha quedado volando el bloque de tierra, tío Wtf, tío Es un bloque de tierra A que, a que gana la partida A que gana la partida A que gana la partida el tío este Es que lo va a ganar, eh O sea Tío, lo va a ganar, eh Wtf Lo va a ganar, eh Lo va a ganar, eh Lo... Azul, 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 azul Cuidado, cuido, cuido Me da miedo, tío Es el tío bugeo Que no se muere nunca, eh Yo creo que va a ganar O sea Buena coña ¿Cómo lo ha hecho? O sea O sea Vamos a abrir Vamos a comenzar Adiós, prima Y va echando corazones mientras se muere el tío Space Llévame al espacio No, no hacks Use Ainlavin Dice Este, este de aquí Creo que es este Ahí está, perfecto Madre mía Ainlavin, ¿sabes? Puede escribir pero no, no moverse, ¿sabes? Anda, anda chaval ¡Corre, hipo! ¡Corre, corre, corre! Ipa, Ipa Quiero decir Ipa Uff Casi, casi no contamos esto, eh Este chico tiene una capa de la madre con 3 deaco Quedamos 7, quedamos 7 ¡Corre, corre, corre! ¡Es este! ¡No, no! ¡Es este! Madre mía, Ipa O sea Siempre nos morimos Nunca vamos a ganar una partida Ipa Corre con el blanco, 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 blanco Aquí, aquí Vale, perfecto Llego, llego, llego Ipa, ¿dónde te has ido? ¿Por qué te alejas de mí, Ipa? Yo te quería Vale, vale, vale Vámonos Blanco otra vez Siempre nos pasa lo mismo O sea, hay un color que se parece mucho Vamos a él Y resulta que no es Y nos morimos todos O sea, es que Nunca vamos a ganar una partida Ipa, tío Es mala suerte Es culpa tuya, Ipa Eras una caca Pero... ¿Pero qué dicen? Yo te esperaré Se muere, se muere, se muere Venga, adiós, primo Adiós, chico Vale A ver Al verde, al verde Al verde Vámonos Aquí ¿Dónde vas? Aquí Ya, bueno Aquí es que hay más sitio, Ipa Te gusta vivir las fucking lames también La mía, que musicote, eh Me mola Guía, guía, madafaka ¿Qué te pasa? ¡Corre, corre, corre! Es este, es este color Es este color Vale, vale Estamos todos míos ¿Qué te pasa? ¡Hold the door, hold the door! ¿Qué te pasa? Otra, 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 otra ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale ¡Oh! Se ha revalado My name is the fucking light LOL Aquí hay un montón de colores, eh Cuidado, eh Aquí, 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 aquí Creo que es este, eh Creo que es este Ahí está Dios mío Como cuesta, tío Vale, atento a los pocos colores que hay, eh Light blue, light blue Vale, aquí llego, aquí llego No llega, no llega ese señor ¡Ostras! Se ha colado Se ha colado, se ha colado, tío ¡Hasta luego! Lol ¿Cuál es este? Es este, es este, es este de aquí ¡No! Adiós, Ipa Dios, Dios, se han muerto todos menos dos Quedamos tres Quedamos tres Vale, vale, vale Eso se muere, eso se muere ¡Ostras! Llega al final, chaval Vale, vale Esta partida la tengo que ganar, Ipa Cuidado, cuidado Esta partida es mía, eh En el medio hay mucho más color, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Llegaré! ¡Está matado! ¡Sólo quedé dos! ¡No! ¡Sólo queda esta señora! ¡Vale, vale! ¡Es este, es este color! ¡Uff! ¡Señora! ¡Vas a morir! ¡Soy la Fertionce! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Amarillo, amarillo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Por qué sigo jugando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! GANES My friend GANÉ UNA PARTIDIDA LULULULU Pues nada, platinitos, de verdad, espero estar muchísimo A este vídeo acompañada por la señorita Y para dejar un likecito, muchísimas gracias Y para ahora te daré lo tuyo después de este vídeo Dejar un likecito para jugar más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces aquí? ¿Dónde está Yipa? Dame Yipa La he metido debajo de la cama Pero yo pensé que iba a ser Cosas malas, travesuras conmigo No, no, y ¿sabes qué digo? Recordad que abajo en la descripción tenéis la página de GMOA ¿Vale? Con el código de MASSI Para un 10% de descuento Tú sí que sabes No vemos en el siguiente vídeo, dejad un likecito Y hasta otra mañana, adiós